¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de ustedes. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolimina de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! Smart Gas, tu vasolimina de confianza, carga inteligente, carga inteligente, carga inteligente, carga inteligente. Bienvenidos gente, al podcast que ya existe. O no. O no, ahora sí. Estamos todavía en Vallarta, y ahora tenemos la oportunidad de hablar con una de las personas más famosas a nivel... ¿Cómo se le puede decir a ese tipo de personas Que son como muy famosas Pero no hay nada de evidencia Como de que de su autoría En redes sociales Por así decirlo Como antes que se usaba que todos se conocían O conocían a un médico por ejemplo Pero pues no A las nuevas generaciones no les tocó Como que ver esa importancia que tenía o esa fama Sí, a lo mejor es por Los medios en los cuales Trabajo principalmente Que son medios impresos Y también porque está más Enfocado a la comunidad académica Claro, que ahorita me estaba Contando que hacía Unas investigaciones acerca de Sí, precisamente yo Desde hace ya 30 años Que me desempeño como profesor e investigador De la Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta Es el campus de Puerto Vallarta que se llama Centro Universitario de la Costa Y me dedico Principalmente a hacer trabajos De las áreas de ciencias biológicas Entonces dentro de ese trabajo que yo hago Parte está el conocimiento sobre la naturaleza Y algo que estoy haciendo muy en particular Me gusta mucho Comentar respecto a cuestiones de historia natural De los seres vivos Y en colaboración con colegas fotógrafos de la naturaleza A veces ellos Mientras en su trabajo Normal, por ejemplo Se dedican principalmente a las bienes raíces A fotografiar Predios, casas Espacios Espacios Para promocionarlos Luego para la venta Toman fotos de naturaleza Y en ocasiones Captan comportamientos Nunca antes vistos Por ejemplo Acabamos de mandar A una revista Científica Un artículo Donde Mi colega Peter Miska Zólogo Pero fotógrafo De naturaleza también Tomó una ardilla Que estaba comiendo El fruto de una planta Y además Las hojas de la planta Eso nunca se había observado En ese ardilla en particular Entonces nosotros Utilizando precisamente La fotografía Documentamos comportamientos biológicos Es algo muy interesante El combinar La fotografía Con la ciencia Entonces tú generas conocimiento Sobre la especie Y conoces un poco más Sobre las relaciones de ellas Con su entorno Sí, está interesante también Que ahorita Ayer me comentó Que hay una portada De un libro ¿De qué es ese libro específicamente? Sí, precisamente Parte del trabajo Como investigador No solamente es Generar conocimiento científico Para el grupo Con que uno trabaja Sino también Con la comunidad Comunidad Llámese la gente Común Como también Los estudiantes Entonces Esta portada Que hacemos mención Es de un libro De etimología Porque precisamente Cuando uno El lenguaje biológico Tiene muchas terminologías específicas Sí, sí Y esas tienen raíces grecolatinas Entonces lo importante Es conocer A veces Conocer solamente la palabra Pero si tú sabes Cuál es su origen Grecolatino Entonces sabes A qué se está A qué se está refiriendo Lo más simple Biología Bio Bio Es vida Y logos Es tratado Entonces cuando tú Hablas de biología En la palabra Estás diciendo Que es el conocimiento O el estudio O el tratado De la vida Entonces por eso Es importante Para Específicamente Para los biólogos Conocer las etimologías O las raíces De las palabras Que uno utiliza De hecho En todas las áreas Del conocimiento Sería interesante Porque ya sabes Específicamente A lo que se están refiriendo Sí, a mí me gustó mucho Un creador de contenido Que se llama Farid Diek Y él también utiliza Mucho ese recurso De acudir A la etimología De las palabras Hay un video muy famoso De él que habla Acerca del perdón Y con la etimología Del perdón O sea, uno se da cuenta En que en realidad El perdón no es De que te perdono Todo sigue bien O sea, el perdón Es como un proceso De aceptación personal Que se deslinda De cualquier sentimiento Con la otra persona A raíz de un problema Que tuvieron, por ejemplo Y que simplemente Es desear a lo mejor A la otra persona A pesar de lo que ocurrió Es una manera interesante De ver las cosas Como de Aparte del origen Sino como de Dar una nueva perspectiva A las palabras que usamos Porque a mí también me pasa Que muchas veces Utilizo palabras Que yo escucho Que se emplean De cierto modo Pero a lo mejor Realmente no son Del modo en que estoy Empleándolas O no es la manera Más adecuada De usarlas Que tiene una No sé si Exposición Acerca de De los cien pies Que utiliza Que explica La etimología De la palabra No creo cual era Es colopendra Sí No, no, no Creo que no es esa Es la Donde dice que El término cien pies O sea que tiene muchos pies O algo así Algo así relacionado Sí Precisamente cuando Bueno Parte del trabajo De investigación Que yo realizo Dentro de la universidad Es el estudio De los cien pies Los cien pies Son esos organismos Que tienen muchas patas Y que son parientes De los De los insectos Que son los que conocemos Prácticamente La característica principal De los insectos Es que tienen Tres pares de patas Y también son primos De las arañas Que la característica Es que tienen cuatro pares de patas Los cien pies Tienen Múltiples patas De ahí el nombre técnico Que se les da a ese grupo Se le llama el grupo Miriápoda Ok Técnicamente Se refiere a múltiples A muchas A miles A cientos Una miriada Tú hablas de miles Miles de millones De cientos De hecho los cien pies Son los seres vivos Que más patas tienen Ya que pueden tener Hasta 750 pares Perdón Patas Hasta 750 patas Y precisamente De ahí los científicos Curiosamente Y te que lo mencionas Los científicos Toman muchas referencias A términos Mitológicos O a los términos Greco-latinos Para referirse A los seres vivos Por ejemplo Lo que comentamos Ahorita De Miriápoda O también Hay una especie Que comúnmente Es una especie De cien pies Que comúnmente Le llaman Escolopendra La escolopendra Es como esta Que tengo Acá atrás Y escolopendra Es un nombre Que en la antigüedad Se utilizaba Para designar A un animal Marino mítico Que tenía Múltiples Aletas Muchas Entonces los científicos Se parece Cuando la bautizaron A esta especie Le dieron el nombre De ese animal Mítico Ok Y también Ahorita que menciona Lo de las mitologías Vi un artículo Que tenía Analizando una obra De arte Que estaba una persona No creo como se llama El artista Ah simbolo Pero sí Que está hecho Con vegetales Precisamente Me gusta mucho A mí También parte De la actividad A veces El investigador No solamente Se queda En divulgar Su conocimiento Como lo mencionamos Hace un momento A su grupo De trabajo O a otros investigadores O a los pares académicos Eso se les dice Sino que parte De la labor Del investigador Es Difundir A la comunidad Precisamente O en primera instancia A su comunidad Lo que está generando Entonces Parte de mi trabajo Ha sido Escribir Artículos De investigación Tengo algunos libros Publicados También de divulgación De la ciencia Donde lo que trato De hacer Es que Con un lenguaje Claro Sencillo Y también Según yo Es lo que creo Atractivo Para el lector Lo capta Entonces siempre utilizo Mitología Siempre utilizo Referencias A artistas Por ejemplo En este caso Este artículo Que te refieres Es uno reciente Que escribí Sobre De la perspectiva De la perspectiva Que dabas Que dabas tú De la imagen Te permitía Decir Bueno Son frutas Y ya le dabas Una perspectiva Diferente Hasta lo volteabas Lo ponías De cabeza Y ya te dabas Cuenta que era Que era el rostro De una persona Entonces casi siempre Cuando trabajo En mis artículos De divulgación O mis manuscritos De divulgación Mejor dicho Trato de darle Ese toque De no solamente La ciencia involucrada Sino también Los aspectos De mitología De cosas Más allá Del espacio físico Sí O muchos términos Coloquiales también O sea cosas Con las que la gente Se puede relacionar Que diga Ah mira esto Que le resulte Que le resulte Atractivo Agradable Porque realmente A veces uno Pensaría Que la ciencia Es algo aburrido Al contrario Es algo en lo que Te diviertes muchísimo Por ejemplo En mi caso Al menos Yo desde niño Tenía la intención De dedicarme A hacer algo De la biología Aunque finalmente No soy biólogo Soy oceanólogo Pero toda mi carrera Mis casi Más de 30 años De carrera académica Me he dedicado A las cuestiones biológicas Y lo más Lo más importante Es que como dice Un colega Más bien Nuestro maestro De muchos El doctor Juan Luis Cifuentes Dice que Que él tiene Casi 60 años Dedicándose a la biología Dice que A él Han pagado Esos 60 años Divirtiéndose Y es exactamente Lo mismo Por fortuna Tengo este trabajo Que lo hago con gusto Y además me pagan Entonces lo mejor Entonces lo mejor Que puede uno hacer Dedicar sus años Jóvenes En estudiar O desarrollar Una habilidad Que te guste Para que el resto De tus días Sean lo más Satisfactorio Posible Entonces En este caso Estudié algo Que me gusta Y luego Trabajo en algo Que me gusta Y luego me pagan Pues es mejor Que una de las contrapartes Se podría decir Que uno nunca termina De trabajar Ni nunca termina De no trabajar O sea Estás ahí como que En medio Lo disfrutas tanto Que se vuelve tu trabajo Pero a la vez Tu vida también Se vuelve tu trabajo Entonces Realmente para mí Es difícil No analizar De esa manera Desligar La parte personal De la parte Laboral Porque Yo puedo estar Las 24 horas del día Pensando en esto Que me gusta Aunque esté ya Descansando en mi casa Porque ya Para mí Como es una extensión De mi actividad De recreo Digamos Aunque sea mi trabajo Pero Te recreas Lo disfrutas Es como dicen Una actividad lúdica Venir a trabajar Igual Incluidas Dar las clases Porque es parte También de mi labor En la impartición De cursos A los estudiantes Principalmente de biología Pero sí es muy satisfactorio Poder combinar Todo este tipo de cosas ¿Y de qué otras fuentes Se alimenta Para sacar Estas Estas simbiosis Entre lo que Usted toma Como referencias Científicas En sus investigaciones Y pues Dar el giro Para adaptar La sociedad Que yo podría Hacer la semejanza De que yo tengo Este programa Donde El formato Es largo Pero yo lo tengo Que adaptar A cómo consume La gente hoy en día Que es en formatos Más chicos Que últimamente Está cambiando Esa manera de consumir El contenido Pero de todos modos Sigue estando Muy arraigado La espontaneidad La capacidad De retener La atención De la gente Pues es muy Efímera Tengo que poder Adaptar eso Igual que usted Dice que adapta Sus investigaciones A lo que puede Llegar a Amarrar En la gente Al menos Eso pienso Que lo trata De lograr Porque a veces Con que una persona Que leyó tu artículo O que compró tu libro Te dice que le fue agradable Entonces dices Ah bueno Creo que lo que estoy haciendo Está funcionando Va funcionando Y sí Principalmente Yo me nutro De otros autores O sea Como dicen Una frase Que es Muy conocida Donde se dice Que descansamos Sobre hombros De gigantes Eso hace referencia A que lo que hacemos Ahora Y el conocimiento Que tenemos Actualmente Es debido a toda la gente Que ha pasado Por este mundo Y ha generado Conocimiento Ha ido acumulando Entonces eso nos ha permitido A nosotros tener Una perspectiva diferente Es exactamente Lo mismo que yo hago Veo que hacen otros Como lo hacen Y esa gente Esa gente Es la que me inspira Para hacer Ya sea que lea un libro Vea Un documental Oiga la opinión De una persona Lea No solamente O sea También es algo importante No solamente De De ciencia Tal vez Veo una pintura De alguna otra Me estimula O me inspira A hacer algo Leo un autor Estoy leyendo Una novela Y Algo Alguna palabra De ese autor Me inspira Para hacer algo O veo un programa De televisión O algo De historia De cualquier tema Y alguna palabra O algo Me inspira Por ejemplo Ahorita que dices Estaba el otro Bueno hace mucho Fue tiempo Que me ocurrió eso Estaba viendo un programa Sobre la segunda guerra mundial Un documental Entonces decía Que Lo que utilizaron Principalmente Para Para evitar Que los Que los tanques Avanzaran Usaban unos Como Dados Que ponían De concreto Que ponían En el suelo Y eso evitaba Que pasaran Los tanques Y eso les llamaban Dientes de dragón Ok Entonces dije Ah bueno Que interesante Entonces empecé A hablar De por qué En ese texto Empecé a hablar De por qué Es que le llamaban Dientes de dragón Luego relacioné Con algunas historias Mitológicas Sobre los dientes De dragón Entonces todo eso Me llevó A una vorágine De pensamiento Y curiosamente O sea Te vas alimentando De todo eso Y primero Lo vas Desarrollando Todo el esqueleto El formato De la idea La vas desarrollando En la mente Y ya llega el momento En que tienes La necesidad De plasmarlo En papel Pero no es de que digas Ah ahorita Voy a hacer esto No Digo Ah esa es una buena idea Para desarrollar Y luego vas Tú adicionando El elemento De lo que vas Percibiendo De lo que vas leyendo Y ya tienes Un formato General Y eso ya luego En mi caso Lo plasmo En palabras Trato de plasmarlo En palabras Para que esa idea Quede ahí Porque luego Me ocurre Es bien curioso Que llegue el momento En que me da ansiedad Porque no puedo liberar Eso que tengo En la cabeza Y necesito ya espacio Para pensar en otras cosas Entonces ya Escribo eso Ya me liberé A veces ya ni me acuerdo Porque ya estoy pensando O ya tengo listo Lo que sí ¿Y qué sucede primero? O sea primero Al dar la inspiración De algo Luego lo combina Con algo que sucede Por casualidad A la hora de estar Investigando algo Más científico O primero Sucede que encuentra Algo científico Y busca usted Cómo darle la manera De darle la forma Para que la gente Le preste atractivo Son las dos opciones A veces Percibo un hecho científico O más bien Un hecho Que lo abordo Técnicamente Desde el punto de vista De la ciencia Por ejemplo Vamos a suponer Que veo Este Un ave Que está comiendo Ah Por ejemplo Veo un ave Como me ocurrió aquí Iba saliendo Y veo un ave Que está manchada Un zanate Generalmente Los zanates Son de colores Un color oscuro Sí Entonces vi que este Tenía una raya blanca Dije Qué raro Lo pintaron ¿Qué pasó? Sí Entonces Me di cuenta Que es un tipo De una aberración En su pigmentación Que está relacionado Con aspectos genéticos Entonces ahí va El aspecto técnico Entonces Desarrollé Una nota científica Donde documento Ese caso Y luego Digo Ah bueno Esto se puede abordar En cuanto a Las razones De por qué Para Para trabajar Un artículo Científico Por qué Es que las aves Tienen esos colores Entonces ya Este Empiezo a ver Cómo Se las atribuyó A los colores Su relación Con ciertas Sensaciones O ciertos sentimientos Entonces puedes ver Puedes empezar Ya a relacionar Todo el color Con el sentimiento Por ejemplo Pues los sanates Es un ave Oscura Sí Entonces Los colores oscuros Están relacionados Principalmente Con los aspectos Ocultos Sí Con el miedo El mal El inframundo Por eso es que Ahí Los relacionamos Con sus parientes Los cuervos Entonces ¿Por qué los cuervos Entonces los relacionamos? Siempre sale una bruja Con un cuervo al lado Sí Sí El mal Porque son los Los mensajeros Del mal Y de ahí Te vas armando Todo ese aspecto Entonces dependiendo De El tipo de trabajo Que quieras hacer Bueno ya me voy Por el aspecto técnico Y a buscar Conceptualización Ajá Y ahí mismo Puede llevar A hacer Ya el El aspecto De Divulgación Sí De divulgación Generalmente No le puedo llamar Que es A veces No es que Escriba literatura Yo hago Divulgación De la ciencia Tal vez Si me Si me tomo A veces Prestados Algunos elementos Literarios Como por ejemplo La ficción Porque a veces Sí necesito hacer ficción Por ejemplo Cuando Hablo de Por ejemplo Mi abuela Mi abuela era Una persona De ascendencia maya Pero también De ascendencia española Allá Ella vivía En Yucatán Entonces me contaba Muchas historias Sobre animales Muchas historias Fantásticas Por ejemplo Ella me decía Que cuando era Niña Y caminaba Por los Caminos De allá De Yucatán Que se les llama Sacbe Son caminos Blancos Brillantes Brillan Porque El piso Más bien El suelo Allá Es de Carbonato De calcio Porque toda esa Era una zona De arrecifes Coralinos Millones de años Atrás Entonces Brillan en la noche Entonces ella me decía Que cuando caminaban Por esos caminos Bueno Tú caminas Por ahí La selva Está a ambos lados No ves nada El camino Ella oía Que platicaban Que había gente Platicando A los lados Del camino Y que en una ocasión Se asomó Y eran dos culebras Que estaban platicando Eso me lo platicaba Mi abuela Entonces Yo para comentar De eso Bueno Hablo de que Pues no es posible En un artículo De divulgación Que no hay No hay ninguna evidencia Que nos diga Que las serpientes Hablan Pero sí de que Separan una frente A otra Como si estuvieran Dialogando A veces cuando Se están enfrentando O cuando se están Cortejando Entonces todo eso Ahí empiezas a hilar Y luego entra la ficción Cuando hablo De cómo mi abuela Me relató todo eso Porque lo tengo Bueno Fue hace muchísimos años Sí Lo tengo en En fragmentos Dentro de mi cabeza Y necesito ficcionar O hacer ficción Para darle un sentido Al texto A la redacción Del texto Sí Entonces ahí es donde Viene un poquito La ficción Que también fue ella Que contó La historia Del cien pies Que se comían la gente Si no contestaban Los acertijos ¿Cómo se llama esa? El chapat El chapat Era una historia Bueno Es una historia Que se cuenta mucho En Yucatán Y me la contaba Mi abuela Que había un cien pies De siete cabezas Que estaba precisamente Acechando En medio De los caminos Que te comentaba Del Mayab Los acbe Esos caminos brillantes Que conectaban Diferentes localidades Entonces ese Era un monstruo Era un cien pies El chapat Cien pies negro Y siete cabezas Curiosamente Siete cabezas Con los siete Te acabas Cabetar Sí Más Exactamente Ya es una mezcla Entre la cultura Este Ibérica Y la Antiva Mexicana ¿No? Entonces que Este estaba En los caminos Y él Era antropófago Lo que estaba Comer gente Entonces si tú Te lo encontrabas En el camino Él te hace Una pregunta Es un acertijo Y si no respondías El acertijo Te comía Entonces dicen Que hubo Una vez Una persona Que logró Responder al acertijo Nunca se ha dicho Cuál es el acertijo Por cierto Y lo respondió Y lo dejó pasar Muy curiosamente Nunca se ha dicho Y lo dejó pasar Entonces es algo Que ella me comentaba También me comentaba De un ave Que pasaba Volaba con las patas Facia arriba Y si alguien la veía Este Moría O por ejemplo Que decía Cuando ladraban mucho Los perros Que alguien se iba a morir Y no sé qué pasaba Pero se hizo morir Sí Cosas así por él Muchas cosas interesantes Que vienen aparte También de las leyendas Sí De las leyendas Entonces yo Yo lo que he tratado Muchas veces Es de retomar Esas historias Y este Y mezclarlas Con Aspectos De la naturaleza Que es lo que Lo que me gusta Cómo relacionarlas Con la naturaleza Si eso realmente ocurre Entonces para que En el lector Quede Que él decide Que Que desea Que desea Creer Sí Precisamente Los vínculos afectivos A la hora de tú Estar consumiendo algo Son los que van a Delimitar Si vas a aprender Acerca de lo que Estás viendo O que no Sí Precisamente Ahorita que lo comentas Eso Es algo muy importante Porque La idea de hacer Divulgación científica Es porque Así es para que La gente O sea tú lo que buscas Es que la gente Aprenda Porque a diferencia De la educación formal Por ejemplo Cuando vas a la escuela Tal vez no aprendas Porque es algo Que lo haces A lo mejor No por gusto No en el tiempo Que tú lo quieres A lo mejor es forzoso En cambio La divulgación científica Ahí está siempre Tú la consumes Cuando quieres A la hora que quieres Y lo haces por gusto Por eso a veces Lo que leemos En una revista O en una novela O en un artículo Que nos gusta Se nos queda más grabado Se nos queda más grabado Que lo que nos dijo El maestro en clase Sí, sí Por ejemplo Yo como ahora Disfruto muchas cosas Que no disfrutaba A veces cuando era niño Por ejemplo Veo programas Decía ¿Cómo es que no le ponía Atención a ese programa Cultural? O a veces veía La sección cultural De un periódico Y decía Que aburrido Sí Y ahora que la veo Dijo No Que increíble Todo lo que pueden decir Los poetas Los novelistas Pero ese es Es cuando tú Ya le agarras El gusto a las cosas Claro Y hablando De la conferencia Esa que tiene Creo que se asemeja Mucho a lo que Venimos hablando El nombre que le puso De que los 100 pies Tienen 900 pies Menos que los 1000 pies Así es Sí, lo que yo trataba Es desde el título A atrapar El interés de la gente No engañarlo Como los Pete Baker Que por donde quiera Abundan en el internet Sino Que le llame la atención Ah bueno ¿Será cierto eso? Entonces ya Vemos que no es cierto Porque Ni los 100 pies Tienen 100 pies A veces tienen menos O tienen más Ni los 1000 pies Tienen 1000 pies Tienen menos O tienen más Pero simplemente El decir 100 pies O 1000 pies Es algo que Que lo hacemos Por nuestra condición digital De tener 10 dedos Sí Que sea muy interesante Para nosotros ¿Cómo celebramos? Ah El décimo aniversario Los 100 años Los 200 años Todos los múltiplos De 10 Igual cuando te dan 15 años en la empresa Tienes trabajando Te damos este reconocimiento Pero cuando cumples Dos años y medio Nadie te dan Ningún reconocimiento No pasa nada Sí Todo es alrededor Del múltiplo de 10 El múltiplo de 10 Pero por nuestra condición digital Tal vez si fuera 11 Si tuviéramos 11 dedos O 12 fuera el múltiplo de 12 Pero eso es Y hacemos la diferencia Entre 100 pies y 1000 pies Porque los 100 pies Tienen muchos Pero no tantos Como los 1000 pies La única diferencia Bueno la diferencia Una de las diferencias notables Es de estos dos grupos De animales Es que los 100 pies Tienen el cuerpo segmentado Y por cada segmento Tienen un par de patas Mientras que los 1000 pies También tienen el cuerpo segmentado Pero tienen dos pares de patas Y también los 100 pies Son los que son venenosos Mientras que los 1000 pies Comen materia vegetal En descomposición Por ejemplo La gente piensa Hablando precisamente De los 100 pies Los 100 pies Inyectan veneno Porque tienen una especie De pinzas En la boca Como si fueran jeringas Hipodérmicas Con que inyectan un veneno Claro Pues no pasa De algún dolor Para alguna persona Que le llegue a ocurrir eso El dolor si es intenso Pero Hay una creencia Precisamente De que acabamos de creencias Que dice Que pica con las patas Y que se te ve enterrando Y se te entierra en la carne No Nada más Muerde Con sus pinzas Que se le llaman Forcípulas Forcípulas Precisamente De que hablamos De etimología Forcípulas Viene de forceps Y forceps Es una pinza Entonces Porque se cierran Como pinza Entonces En este caso No pican con las patas Lo que pasa Es que las patas Terminan en uñas Muy afiladas Y por eso La gente cuando siente Que un 100 pies Le camina Que le está picando Con todas las patas Que también hay una etimología De la boca O algo así Sí Por ejemplo Aquí Los 100 pies Los científicos Les llaman Quilópodos Es con ch Pero la ch Como está en la La palabra es latina Ch se pronuncia Como q Entonces por eso Es quilópodo Como en alemán No también Ajá Sí Entonces Resulta Que quilópodo Viene de kilo Y kilo Es labio Y podos Quilópodo Podo Es patas Eso sí Eso es porque Evolutivamente El primer par de patas De los 100 pies Se transformó En sus Fursípulas En sus labios Pues en sus En sus colmillos Sí Desde ahí el nombre Del nombre La etimología Y todo Sí Quiero hablar algún día De la etimología De las palabras Es precisamente Sí Y estaría muy interesante Como que ver Qué palabras en realidad Nos arrojan más De lo que uno Normalmente Por ejemplo Ahorita que estamos aquí En Vallarta Y es un lugar Donde tenemos Muchos cocodrilos De hecho me dices Que acaban de Acaban de ver uno Sí La palabra cocodrilo Es una palabra griega Crocodilos Viene de ahí Que significa Croco Crocodilo Significa Gusano de piedra Porque los antiguos Griegos Cuando lo vieron Cuando tuvieron El primer enfrentamiento Con los cocodrilos Cuando visitaron Cuando se hicieron De De Egipto Pues vieron A los cocodrilos Y vieron Que estaban Siempre inmóviles De hecho No se mueven Entonces Ellos lo vieron Como un gusano De piedra También hay otra Etimología Que dice Que no Que no viene De gusano De piedra Sino Viene De unas glándulas Que tienen A los lados Del hocico Que producen Un almiscle Oloroso Y crocos Es una planta Olorosa Ok O sea Aparte de la etimología Puede haber Bastante Si puede haber varias acepciones O varias ideas De donde De donde Puede venir La etimología Y en el caso Del trabajo biológico Está lleno De etimologías Bueno Y no solamente Griegas y latinas También etimologías De nuestras raíces Indígenas Del Nahuatl Hay muchísimas Principalmente Empezando por tamales Tortillas O por ejemplo Cuando a veces Para referirnos A los zapatos Decimos los cacles Y los cacles Es una palabra Derivada del náhuatl Con que se referían A las sandalias Que ellos utilizaban Si uno Parece que uno ya Bueno parece que Todo está descubierto ya Pero pues No 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 Hay muchas cosas La cultura está En todos lados Y pues está En nuestro lenguaje La fusión Que hubo Hablando de todo Lo que se está celebrando Ahorita De la caída De Tenochtitlán Pues realmente Somos una amalgama De esas culturas O sea No somos Netamente Indígenas Ni netamente Ibéricos Si no somos Una amalgama Y una amalgama Muy Acertada Formidable Que es lo que Muy rica Pues que es Precisamente Lo que nos define Como mexicanos ¿Qué opina De eso De que ahorita Está Celebrándose En teoría Que nosotros Pudimos Bueno De la conquista Deslindarnos De ese problema Bueno Lo que pasa es que A lo mejor Mucha gente Todavía no ha superado Esa situación O sea Sigue pensando Que Fueron Esos grupos Esos centenares Españoles Los que nos conquistaron Nada más Hay que Pensar que fueron Más de 20 mil Tlaxcaltecas A veces se habla Que fue la conquista De los mexicanos Sobre el imperio Mexica O el imperio azteca Si que está esa teoría Ahorita en redes Que en realidad Nunca estuvimos Como que Que ellos nos Vinieron a liberar De otra conquista Que ya existía Previa De hecho es que Realmente Todos los pueblos Del centro de México Estaban oprimidos Por los mexicas Que ellos llegaron Como un pueblo Que no era tan importante Cuando llegaron Del norte De la región de Aztlán Que se piensa Que estaba Aquí al norte De Puerto Vallarta En Mezcaltitlán Nayarit Se piensa Que de ahí Hicieron su peregrinaje Para llegar Al centro de México Y ya había Otros grupos Y ellos llegaron A ofrecer A sus servicios De cierta forma A esos grupos Y ya después Se fueron fortaleciendo Y se volvieron Un imperio Y oprimieron Tenían oprimido A toda esa área Y entonces Cuando Esos grupos oprimidos Vieron que llegaron Los españoles Esto les ofrecieron La oportunidad De liberarse De esa situación Y finalmente Pues los españoles No les cumplieron Esos grupos Nativos Mexicanos Pues por eso Fue que Tuvieron éxito En esta conquista Pero más allá De todas esas situaciones La conquista Como te lo decía Ahorita Pues dejó Un legado Increíble De lo que De lo que Somos Somos ahora O sea Y hay que ver Lo que fue En su momento Y en sus circunstancias Si lo empezamos Si lo empezamos A calificar Como lo percibimos Ahora Pues realmente Vamos a terminar Destrozando la historia Pero Si hay una frase Muy famosa Que dice No puedes juzgar La ignorancia Del pasado Con la sabiduría Del presente Es imposible Ahorita Seguir peleando Por algo que sucedió Ni a ti Ni a tu papá Ni a tu abuelo Ni a tu bisabuelo Le tocó a lo mejor Presenciar eso Porque si es arraigado Eran otras circunstancias Y Se dieron Y prácticamente Todos los que Los que vivimos En este momento Pues Surgimos de Situaciones A lo mejor Desagradables Desagradables En el pasado Venimos de De guerras De situaciones O sea Independientemente Que a veces Se piensa Que era idílica También Esa es una falsa creencia Que era idílica La vida De los antiguos mexicanos No tampoco Había unos Que había Oprimidos Este Había carencias Había cierto tipo de cosas Si uno piensa que Antes era todo Flores y colores No era ideal Por ejemplo Hay Como hace Como a veces Refiere uno Que dice Bueno es que Los estudiantes Ahora no se Edican Están Este Dispersos Y hoy es Este Lees Mejor dicho Expresiones De De filósofos Griegos Que decían Lo mismo Que decían Exactamente Lo mismo De los jóvenes De aquel tiempo Si Si Es una Es una percepción Que uno Teniendo Si es bastante Bastante curioso A pesar de que Se supone que Cambian Cambian las épocas Cambia todo El medio Que ahorita Pues a favor De las redes sociales Pues ya uno Tiene más oportunidad De darse cuenta De este tipo De cosas Que probablemente Por eso Todavía no podemos Descindarnos Porque es algo Nuevo Que vamos Conociendo Que apenas La información Se va Pues dando A exponer Que esto En realidad No sucedió así O sea En ese sentido Pues ahorita Es normal Que haya todavía Esa resistencia O ese pensamiento De que Venimos De estar Conquistados De todo esto Pero ahorita ya Como que se va mitigando Eso Realmente Tenemos De Esos son nuestros padres Si Si Los antiguos mexicanos Como los ibéricos Y como padres Vivieron Los errores Pero son los Nosotros Debemos de aprender De eso Y pues ser mejores De lo que fueron antes Y pues no negar Todo eso Las ventajas Que tuvimos De esa situación O sea No lo podemos Es algo Que no podemos Negar Pero no podemos Estar siempre Desgarrándonos Las vestigmas Hay un chiste De un comediante Que se llama Bill Burr Que también es actor Que dice que Una vez Le preguntó a su mamá Que por qué nunca Lo abrazó de niño Y su mamá le dice No pues es que yo Nunca te abracé Porque tu papá Me decía Que si yo te abrazaba Te ibas a ser gay Y él dice En el show Que dice En ese momento Yo le agradecía A mi padre Y pues en la audiencia Imagínense Todos tensos De que por qué Le está agradeciendo Que su mamá Nunca la abrazó Y él dice Que se calmen tantito Que va a explicarlo Y ahí dice Él que probablemente Esa fue la manera De su padre De mitigar Todo lo que Él sufrió Tomó Como lo que Él decía Ok Yo pasé Muchas cosas malas Y no quiero Que mi hijo Pase por tanto Pero pues todavía Tenía la creencia De ese entonces De cosas Que a lo mejor No eran tan Socialmente aceptadas Todavía Y voy a dejarle Esto a mi hijo Y dice El billboard Que pues para lo mejor Su papá le tocó Que No hablara Pues que simplemente Fuera el esclavo De su padre Por así decirlo Y que por eso Le agradecía a él Por no haberlo tratado Como su padre Trató a él Su papá Su abuelo Está interesante Como también En la comedia Hay muchas conceptualizaciones De ese estilo Mucha reflexión Detrás de A mí me gusta mucho La comedia ¿No consume Comedia usted? Muy poco Esporádicamente Esporádicamente Sí Sí, yo la verdad Me he influido mucho De Bueno, de muchas cosas Que ahorita pues Como en el programa Tengo Invitados De distintas disciplinas O distintos conocimientos Enfoques Como quiera llamarle Necesito estar como que Anclando esas Pues esas Especializaciones De cada uno Para poder yo Traerlas a mi terreno Pues me tengo que informar De muchas cosas Y yo creo que la comedia Es como que El ojo Que está viendo Todo a cada momento Y que lo está presentando A la sociedad De una manera Que vamos a platicando ahorita Que sutil Pero que al final Le deje una reflexión A las personas Sí, precisamente Ahorita que hablas de eso Yo también En ocasiones Cuando se presta El escrito Que estoy realizando Trato de abordar Esas situaciones Que pueden ser Hasta cierto punto Difíciles O crudas O crudas O que pueden Generar cierto Escozor O inquietud En las personas Cuando Cuando puedo Cuando Se permite Lo Lo hago Lo hago Tratando de dar Mi punto de vista Pero también Sin imponer O sea También sin imponer Al lector Que ah Porque yo creo esto O sea Por ejemplo Algo que siempre digo Y a veces mucha gente Puede que Que le sorprenda Cuando yo digo Bueno Yo no tengo Aunque antes lo creía Yo no creo En ningún ser superior No creo que haya Dios Pero Creo en la gente Que lo cree Eso es lo que me gusta Ok O sea Creer O sea Yo creo en la gente Que tiene Esas ideas Que creen un Dios Porque a mí me 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 da mucho gusto Ver cómo Alguien Alguien puede tener Ese tipo de creencia Y ya Claro Le doy Mi tipo de De análisis Observación Mi observación Pero A mí me parece Muy interesante Y eso no creas Que es idea mía Lo tomé De un De un autor Que decía Que él no cree En Dios Pero él cree En la gente Que lo cree Y eso es lo importante Porque a veces Tú dices Ah yo no creo Y por lo tanto Todos los demás Están mal No, no, no Cada quien Tiene una percepción Diferente De la vida Y si eso le permite Sobrellevarla Qué mejor Sí, si mientras sea Para bien Yo creo que no hay Un problema Igual Ahorita tenemos Muy arregada Por lo mismo Que veníamos diciendo Que veníamos De esta era De la desinformación Bueno, no de la desinformación De la No, sí De la desinformación Que ahorita Lo que hay es Exceso de información Que uno pues Se pierde O se abruma Muchas veces Las redes sociales Pues te muestran Realmente lo que Tú estás catalogando En un algoritmo Para que te muestren eso ¿No? Inconscientemente Bueno, no inconsciente Sino que Sucede a tus espaldas Y tú crees que en realidad Estás viendo algo Porque tú lo estás buscando Pero es Es algo decidido Por un algoritmo Que te está enseñando Realmente lo que Cree que te va a convenir A ti Así Este, ya hablando De esto de la religión Pues ahorita nos damos cuenta De que dioses hay De todos sabores Colores, formas Que en realidad No hay solamente Un dios O sea, no hay Está la teoría Hasta de Jesús ¿No? De que la Biblia Obviamente es como Que el mayor exponente Del dios Pero pues realmente Cualquier persona Puede creer en el dios Que quiere O sea, hay mucha gente Que hasta cree En la santa muerte Y para ellas Ese es un dios A pesar de la imagen Que uno tiene de dios Sí, ahorita precisamente Que me vino a la mente También eso De que Por ejemplo Y siguiendo a varias Varias personas Hay Por ejemplo Me parece perfecto Esa gente Que piensa Que tiene esperanza De algo más allá De la muerte Sí En cambio yo Lamentablemente Para mí no hay nada Pero es lamentable Es lamentable para mí Pero por ejemplo Qué bueno que hay gente Que tiene esa esperanza Pero yo lamentablemente Yo no lo veo así Pero no O sea Celebro Esa situación Pero no lo puedo celebrar Y para mí es lamentable Porque para mí No hay nada más No hay nada más allá ¿Qué vendría haciendo Para usted La palabra alma? O sea que ¿Usted cree que si usted Podría juntar los elementos Físicos, materiales Para crear un ser humano Usted podría hacerlo? Igual a un ser humano O sea, podría Mantener una plática Etcétera Pues técnicamente Lo están tratando De hacer A través de De los desarrollos De inteligencia artificial Sí Tratan de De darle Tal vez cuando La gente se refiere A Al alma Se refiere A ese A ese toque A ese toque De conciencia De adquirir conciencia Entonces cuando tú Adquieres conciencia De algo Es que Al menos Lo que yo pienso Puedes tener Tener un alma O sea, el ser consciente De que tú eres Esa persona Te da esa capacidad Entonces No sé si los Si la inteligencia artificial En un Logre Logre decir Yo soy Como por ejemplo Hemos visto En muchas Novelas O Películas de ciencia ficción Cuando la inteligencia artificial Se reconoce Como tal Sí Terminator Your Robot 2001 Sí Y se vuelve en contra Del ser humano Porque dice Oye Yo tengo todos los beneficios Estás bien Algo así Algo así Podría ser Estaría interesante Checar la definición De alma Bueno La etimología Bueno Lo que pasa es que Alma es El aliento de vida Eso es lo que se refiere Por ejemplo Una de las primeras Clasificaciones taxonómicas Eran los que tenían alma Y los que no tenían alma Entonces dentro de los que tenían alma Había algunos animales Este Identificados Además del ser humano Y otros que no Alma Alma y anayma Creo que Que ahora no recuerdo muy bien Ok Pero sí Era la primera clasificación Aquellos que tenían alma Y aquellos que no tenían La tenían O había también los organismos Los puros Y los impuros Los puros Esos eran los que nacían vivos Y los impuros Los que nacían de huevo Sí Algo así también Está curioso Y qué tanto esto Ahorita que está muy de moda El lenguaje inclusivo Qué tanto Podemos Nosotros Tener la certeza De que estamos en lo correcto Ahora Viendo que la RAE Está adaptando Muchas de las cosas Que Bueno Muchas de las De las Modismos Que utilizamos regionalmente Los estaba Como que añadiendo A pesar de que En un punto Pues la RAE Era como que Esta dictadura Que decía Oye esto está mal No puedes usar Esas palabras Porque no está permitido Por la Real Academia Española Yo Yo por ejemplo Yo en mi caso Yo evito El lenguaje inclusivo Porque para mí me parece Que el lenguaje Ya es inclusivo O sea Por ejemplo Cuando nos referimos Están Un grupo De personas Y Mezclado Hombres y mujeres Y decimos Todos Pues ya Aunque es en masculino Ya sabemos Que Ese 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 masculino Ese nombre masculino Ya es inclusivo Como tal Porque se Era para referirse A eso Ahorita Con Ya ves que hay que La opción de decir Todes En lugar de Todos o todas Decir todes Pero nada más Está generando Un conflicto Y está complicando Todavía el lenguaje También hay que dejar Evolucionar el lenguaje También es un proceso Sí El primer paso De la De la adaptación Es en la negación Que evolucione Ajá Pero para mí Este Al menos Es Hasta cierto punto Incómodo Poder O utilizarlo Prefiero yo Seguir Como lo aprendí Porque es lo que te decía Como yo lo aprendí En su tiempo Y que Que yo lo aprendí No era No era una falta De respeto No era una exclusión Yo creo que los actos Más que las palabras Son los que están Incluyendo O excluyendo A las personas Que Para mí Que tan significativo Poder decir Las y los Cuando en la práctica Soy un misógino Ajá No se va a decir Todes Pero pues tratar a todos Con el pie Con el pie O sea Realmente ahí es donde están Las Las incongruencias Todas y todas Todas y todos Niños y niñas Padres y mamás Papás y mamás O sea Cuando En tus acciones Eres de De lo peor O sea Retomando otra vez Lo de la Lo de la religión De Que era lo típico Cuando Una persona Que tú veías Que diario Iba a la iglesia Pero que te trataba Muy mal O te ponchaba Tus pelotas Porque estabas Jugando en la calle Dices bueno Entonces que Donde hay incongruencia Donde está tu Dios Hay que ser Hay que ser congruentes Con las acciones Y las acciones Ya van a Pues hablar de ti No Más bien eso creo Pero sí Todavía tengo mis Dudas con respecto A si usar o no Al menos yo no No la aplico todavía Salvo cuando sea Es muy necesario Por ejemplo Hace poco Hacía la presentación De un libro Y ahí así Había De libros Eran cinco personas Cuatro eran mujeres Uno hombre Entonces dije ¿Cómo les digo? Sintió la presión Sentí la presión La presión social Entonces lo resolví Porque Las autoras Más el ilustrador Ah ok La gente involucrada O la gente involucrada Sí La palabra plebe También es como que La tiene muy aceptada Por eso Trata de evitar Las situaciones Pero yo creo que Es más bien La La Conotación Que le das A la La palabra Por ejemplo Palabras altisonantes Que usamos Muy comúnmente Los mexicanos Los mexicanos Cuando nos refieres A una persona Todo depende De las circunstancias O sea Por ejemplo No es lo mismo Una mentada de madre A un buen amigo Que lo acabas de ver Ajá Que una mentada Alguien que te acaba De Alguien desconocido Que se te acaba De atravesar En el camino Sí Las Las El contexto Es diferente Yo creo que Es lo mismo También con Con esto Del lenguaje Inclusivo Tienes que ver El contexto En que lo estás diciendo Sí Yo creo que La raya Al final de cuentas Es la que evidencia Todo lo que sucede No la que dictamina Que está bien O que está mal Finalmente Va a ser la evolución Del lenguaje Y como Las futuras generaciones Lo vayan Vayan a decidir Cómo Cómo se utilice Que también viene De la mano Con el español Hace un poquito En una red social Así de que Con la que hablas Con gente De todo el mundo De manera Random ¿Cómo se dice random? Aleatoria Aleatoria Sí Me tocó hablar Con alguien Que estaba aprendiendo Alemán Creo que era alemán O No sé si francés o alemán Pero el punto es que Él hacía La aclaración De que Se le hacía muy complicado Porque hay mucho Hay muchas cosas Inanimadas Con las cuales Tú puedes Denominar Él o ella En el lenguaje Es decir El agua O no sé La fuente Que determina Que determina Que es la y Que es le Es un problema También que está Regado en el lenguaje Que a lo mejor Nosotros también Lo estamos perdiendo De esa facilidad De decirle cosa Como el it Como en inglés No sé Está muy curioso Que determina Que sea hombre Mujer La fuente Ajá Sí Si así lo vemos Pero sabemos Que no es así Ajá Está muy Muy curioso Como que Verlo desde un punto Pues que así Se creó el lenguaje ¿No? Sí Y ahí ya nos De nueva cuenta Retomaría Lo de las etimologías Ver las raíces De palabra Las razones Que la llevaban A evolucionar A como lo usamos Ahora Sí Y hablando de evolución Al interno Que estés Oceanólogo Me llamó Mucha la atención Preguntarle esta duda Que me he visto Bastante en redes De que ¿Por qué ahorita Se le está dando Una prioridad Entre comillas Porque pues es una prioridad De dos personas Que son multimillonarias Que están queriendo Pues hacer sus Sus caprichos Por decirlo de alguna manera Que así Elon Musk Y Jeff Bezos Que ahorita están invirtiéndole Todo el ingreso Capital Que tienen A descubrir el espacio En vez de Nosotros ahorita Pues descubrir todavía Lo que nos resta Del mundo actual ¿No? Sí, mira Yo veo que Generalmente Este tipo de investigación De punta de lanza Se le llama Lo más innovador Trae a la par Muchos otros desarrollos Por ejemplo Mucha gente decía En su momento Que para qué servía Durante los años 60 Trabajar En el desarrollo De tecnologías Para ir al espacio Bueno Primero hay que ver Que había una situación De guerra Tecnológica Que era la famosa Guerra fría Entre la antigua Unión Soviética Y los Estados Unidos Qué bueno que fue Ese nivel A un nivel tecnológico No querían enfrentarse Porque era la destrucción Total Como es la hora Ahora con China Entonces ¿Qué podemos hacer? Pues en logros Logros Como sociedad Y un logro Era bueno Que es el logro Que es una de las metas Más importantes Ir a la luna Entonces empezaron A competir en eso Eso trajo A como dicen Aparejado Muchísimos desarrollos En telecomunicaciones De ahí surgió El GPS Los microondas Los celulares Las computadoras Fueron más avanzadas Entonces Este tipo De 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 iniciativas De estas personas Es para Ir ya Marcando la pauta De lo que va a ser En el futuro Lo vemos ahorita Prácticamente Nos estamos acabando El mundo O sea No es por No es por ser Alarmista Amarillista Ni nada Pero si ya Es una realidad Todo lo que está pasando Ahorita Es efecto De todo El mal La mala Administración De recursos De recursos Ya los estamos Sufriendo Los incendios Las inundaciones Las sequías La desaparición De especies Las enfermedades Que estamos teniendo Todo es por Ese desprecio De que No pasa nada Es como Hay una Una historia Muy buena Que refleja eso De que Le hemos sacado Tanto al mundo Que pensábamos Que era infinito Y que no iba a pasar nada Y el El ejemplo O la historia Que se cuenta Es de que Por ejemplo Hay una persona Que se va subiendo Un avión Y Ve que alguien Está quitando Pedacitos al avión Y le dice Oye ¿Por qué estás Haciendo eso? Si yo voy a volar aquí No se preocupe Yo necesito Desarmar al avión Porque estas partes Las vendo Y con eso Alimento a mi familia Pero yo me voy a subir Al avión con usted Exactamente lo mismo La justificación Es que Yo lo necesito No va a pasar nada Pero Nos dimos cuenta Que si esas partes Que hemos quitado Están afectando Y Vamos a colapsar Las estimaciones Que he oído Es de que Para el año 2050 Vamos a entrar En crisis De hecho ya estamos Ahorita en crisis Sí Crisis humanitarias La agenda 2030 No se va a cumplir Vemos que Por ejemplo En el caso de México Nuestro país Apostó a los A los combustibles Fósiles Sí Que son Sabemos que es lo que Está generando El problema O sea Todas las demás Energías alternas No se está apostando Nada Aparte que se está quitando Recursos a todo lo demás Porque lo que se quiere Nada Y además Le negaste todo el camino A la ciencia Ni nada de recursos Cuando es lo que nos va a salvar Claro Precisamente una de esas cosas Es la que ahorita Posicionó a Estados Unidos En donde está ahorita Que ahorita está perdiendo papel Bueno China principalmente Es la que está ahorita En la punta Del desarrollo Tecnológico Y científico Sí Entonces Este Por eso es que Estas personas Están apostando Porque están viendo Que hay que ver Desarrollar Las tecnologías Que en un futuro Nos pueden llevar A otros A otros mundos Que esa va a ser la solución Nos vamos a acabar Este mundo Ya Prácticamente Ya pasamos El punto De no retorno Para poder arreglar Las cosas Tal vez Diga Ah pues yo no lo voy a sufrir Pero mi nieta Que está por llegar A lo mejor Si lo Si le va a tocar eso Entonces tienes que De hecho De eso se trata La sustentabilidad O la sostenibilidad De tratar De hacer las cosas Ahora Para que las generaciones Del futuro Las puedan disfrutar Pero estamos haciendo Todo lo Todo lo contrario Esperemos que Sí O sea ya ahorita Le está tocando a gente Sí Tal vez ahorita Lo mejor aquí en México No va a pasar nada Pero cuando Nos lleguemos a quedar Sin agua Como ocurre mucho En la ciudad de México O en otras partes del país Cuando no llegamos No llegamos a tener alimentos Por ejemplo Tenemos ahorita Una crisis mundial De la desaparición De las abejas Hay estimaciones Que si las abejas Desaparecen Pues va a desaparecer La polinización Prácticamente Y el mundo Va a entrar en crisis alimentaria En menos de un año Entonces no va a haber alimento En los supermercados Este Y no va a haber Qué comer Entonces va a ser Un problema Muy muy grande O sea realmente El mundo Si está en una situación Actual Muy crítica Y pues ¿Qué queda? Pues que los líderes Del mundo Dejen de pensar En el ahora En el dinero Piensen en el dinero Piensen en los intereses políticos En mantener a su partido En el poder Por siempre Y tienen que empezar A pensar en lo que En el futuro En su mundo Porque el futuro Ya nos alcanzó Aquello que veíamos Ah no El agua Siempre va a haber agua Alimento Si va a haber alimento Aquí No va a haber sequías No va a haber incendios Vemos que en Estados Unidos Prácticamente van 500 kilómetros cuadrados De Que se han consumido Y prácticamente El estado Se puede quedar Sin bosques Si igual parece Que hasta nos tienen que Ni avisándonos ya Ni con el problema Aquí por ejemplo Lo del COVID Lo mismo pasó En el COVID O sea decimos Ah aquí en México Nunca va a llegar El punto en que llegó No estábamos nada preparados Y todavía ahorita En crisis Hay gente que simplemente Aceptó Que no podía hacer nada Al respecto Y pues se vino La crisis de De muertes ¿No? Y México Pues está obviamente El país De los países Con menos preparación Tanto O sea estratégicamente Como con el tipo De salud De las personas Y la teníamos O sea realmente La teníamos Porque México Ha sido En la cuestión sanitaria Ejemplo para muchos países Por ejemplo El caso De la vacunación Universal Que tenemos Casi ningún país La tiene México Lo implementó A través del apoyo De la UNAM En su tiempo Y era para que Tuviéramos Ya estuvimos vacunados Prácticamente todos Porque nuestro sistema De vacunación Era del primero En el mundo Y ahí seguimos Faltándonos más De la mitad De la gente Por vacunarnos Entonces No aprendemos También del pasado Ni de lo que Hacemos mal Ni de lo que Hacemos bien Ese es otro problema Sí Que justamente Ahorita que Estamos hablando De los recursos Que hay Pues vemos Que la Coca-Cola Se está acabando Toda el agua potable O sea Creo que se ocupan Como seis Seis veces La cantidad De ¿Cómo se dice? De mililitros Para hacer una botella De Coca-Cola Sí Y seguimos Consumiendo Coca-Cola Como si no hubiera Un mañana Y no solamente O sea Todos los productos Plásticos Embotellados Para hacer Un solo bote De 600 mililitros Te gastas unos Cuatro o cinco Litros de agua Y cuando Compras El agua Embotellada Que luego Realmente Ahí están apostando Al futuro Vamos a pagar Oro por una botella De un litro de agua Sí Cuando la tenemos De la llave Bueno Y en Mochis Ahí sí La puedes tomarte La llave Aquí también Pero no estamos Acostumbrados Aquí en Mochis Te puedes tomarte La llave Pero la gente No tiene Esa cultura La compras Ponle Te cuesta Medio litro 12 pesos Cuando Un garrafón Te cuesta 20 litros Te cuestan 32 pesos Pero un litro Sacado de la llave Te cuesta Menos de 10 centavos Sí Entonces que Como que estamos Haciendo algo mal Algo extraño Que ahorita también Las campañas Para seguir vendiendo Tienen que apostarle Al mostrarse ecológicos Con el ambiente Que dicen Ah Nuestras botellas Ahora son Biodegradables Pero igual O sea Que tan biodegradable Es eso En vez de No compras la botella O sea Hoy hemos pasado Con los popotes De plástico Que la gente Ya trae popotes De metal O están haciendo Popotes De cacahuate De aguacate Muchas veces Hasta cuesta Más hacerlo Que hacer un popote De plástico Aunque también son Como iniciativas Amigables con el ambiente Son buenas Siempre ver Por ejemplo Comprar en tianguis Es una iniciativa ecológica Sí, claro Tomar agua de la llave O O Y hervirla Y hervirla Y hervirla También es algo Una iniciativa ecológica buena Este Tomar en lugar de tu carro O el transporte público También A pesar de que esté En pésimas condiciones Sí También es una buena iniciativa Caminar Andar en bicicleta O sea A veces uno dice No Y con poquito Que haga Con eso es suficiente Y si eso se replica Por dos Tres Cuatro Cinco De los Sí Millones que somos Podemos aminorarle Un poco el peso Al planeta Que está teniendo ahorita Muchas dificultades Sí, pero igual El mayor consumo Viene de las empresas Grandes Que están lucrando O sea No creo Sinceramente yo no creo Que para empezar Ponernos de acuerdo Porque siempre es una batalla Ponernos de acuerdo Tanto O sea En cuestiones de sociedad O sea Ni siquiera podemos elegir Por un candidato No podemos ponernos de acuerdo Para elegir a alguien Que nos vaya a representar Yo creo que Aparte de primero Si podríamos lograr Ponernos de acuerdo Creo que el impacto Que más influye Después de las grandes Empresas No necesariamente Del individuo Sí, vamos a empezar Yo creo a hacer algo Cuando ya veamos El agua al cuello Generalmente Cuando nos pasa Por ejemplo Que hay gente Que no sentía Por ejemplo Ya estamos Dicen Ah, el cambio climático No pasa aquí Ya está pasando Miren, yo tengo frío Bueno, de todas maneras No me afecta a mí Bueno, cuando te empieces A afectar A que vayas al supermercado Y no haya nada O que ya no puedas El calor O tu casa La pierdas Por una inundación Entonces ahí es Cuando ya veas el efecto Cuando sientes el efecto Es cuando vas a decir Ah, bueno Creo que tengo que hacer algo Pero a lo mejor Ya va a ser un poco tarde Y ahí viene la importancia De ponerle empatía A las cosas Así es Que ahorita El pensamiento común De la gente Ya mayor Es que dicen Ah, eso se quejan de todo Pero en realidad Nos estamos quejando Porque está sucediendo Algo que no está bien No está bien Y a pesar de eso Pues no nos pone atención Que pues ahorita Con el COVID Pues está La verdad Yo creo que sí fue algo Que no estaba Algo que fue planeado Pues vaya Se me hace mucha coincidencia Todo lo que está sucediendo Con la vacuna Que afecte A las personas De mayor edad Que son las que están Pues recibiendo dinero Sin estar aportando algo En ese momento De su edad Este Aparte de que Pues dure cierto tiempo Se hacen muchas coincidencias Que vienen bien A la economía Más que al mundo Sí Se ha vuelto Eso del El coronavirus Genera suspicacia Precisamente Por Por la negativa De China Demostrar Realmente Qué fue lo que pasó En su territorio Eso es lo que genera La duda Por eso La polémica La polémica Aunque fueron los expertos De la ONU En primer momento Este Y bien Bueno No los dejaron ver nada Prácticamente Sí Pero dijeron que no había nada O si vieron y ya Pero precisamente A veces esa Esa ausencia De información De información La no claridad Es lo que Dices Bueno aquí como que Algo está pasando Que no me queda claro Y eso Lo ha generado Precisamente El mismo El mismo gobierno Chino Es decir Al no dejar Hacer No tener la transparencia Sí claro Al no ser transparente Siempre el ser opacos Genera mucha suspicacia Sí Entonces sean lo más transparentes Posibles Y Aquí la vamos a dejar Muy buen episodio No tiene donde seguirlo En redes sociales Pero lo pueden encontrar Aquí en el centro universitario De la costa Así es En el puerto Vallarta Sí me buscan en el google Me googlean Sí Fabio Fabio Cupul Y ahí aparece Trabajos que he hecho Direcciones electrónicas Por si me quieren escribir Algo Con gusto Los atenderé Bueno Entonces este fue El podcast que ya existe O no O no Y nos vemos En otra semana más Píquenle a todos los botones Y muchas gracias